La sección es titulada Creando Ambientes Informados sobre el Trauma, del módulo Consideraciones Básicas para el Bienestar y la Seguridad de los Niños y Niñas en los Refugios de Emergencia. Previo a iniciar la discusión, es necesario mencionar que el contenido de este módulo fue desarrollado por la directora Amy Nitsa, directora del Instituto para Desastres y Salud Mental de la Universidad Estatal de Nueva York en Newport, en colaboración con la iniciativa Resilient Children, Resilient Communities. Junto al Instituto del Desarrollo de la Juventud y el Centro Nacional de Preparación para Desastres del AERS Institute de la Universidad de Colombia y el Puerto Rico Children and Youth Task Force. Existen cinco principios para un ambiente informado sobre el trauma. Estos son fomentar un sentido de seguridad, fomentar calma, fomentar conexión, fomentar el sentido de eficacia personal y colectivo e infundir esperanza. Estos cinco principios se estarán discutiendo a lo largo de esta sección. Primer principio, fomentando seguridad. Este principio tiene como objetivo brindar un sentido de seguridad tanto real como percibida para que le permita a los niños comenzar el proceso de sanación y recuperación. Durante este proceso es importante fomentar y desarrollar un sentido de seguridad referente a los síntomas del trauma percibidos o identificados en el participante. Seguridad en el medio ambiente, seguridad ante la recurrencia del trauma y es crucial que inmediatamente después y en los puntos de cambio y transición, este mismo elemento de seguridad se siga fomentando y trabajando. Se señala que la sanación no puede ocurrir hasta que se establezca la seguridad. Por lo cual, próximamente sugerimos diversas formas en las que podemos fomentar la seguridad. Una de estas es creando o fomentando un ambiente cálido y acogedor, desarrollando rutinas predecibles, tranquilizar a los niños y hacerles conscientes de que el peligro ya pasó y proteger a los niños de los recordatorios continuos del desastre. Es importante que mencionemos que dentro de este factor existe algo identificado como el principio de continuidad. Debido a que el trauma interrumpe la forma en la que entendemos nuestro mundo y vivimos nuestras vidas, es importante que la respuesta que se provee al niño se enfoque en restaurar y mantener el proceso de continuidad para que de alguna u otra forma ese proceso de sanación previamente mencionado pueda empezar a desarrollarse de manera efectiva y eficaz. Segundo principio, fomentando un sentido de calma. Este principio tiene dos objetivos. El primero, reducir la sobreactivación del cerebro emocional. Con esto nos referimos a desactivar la reacción de lucha huida parálisis o la alarma de incendio, como se había mencionado en secciones anteriores de este módulo. Por lo cual, queremos que esa alarma de incendio, que se puede activar fuera de control a base de la reacción a un evento traumático o un desastre natural, pueda llegar a un nivel de equilibrio. El segundo objetivo del principio fomentando un sentido de calma especifica lo siguiente. Es importante desarrollar estrategias de autocalma y regulación emocional. ¿Qué formas o maneras se pueden utilizar para desarrollar o fomentar la calma? En primera instancia, modelando la calma. Cuando intervenga con el participante, use un tono de voz bajo y calmado. Sea paciente y tolerante. Y escuche con calma. Usar estrategias relajantes como la música tranquila es otro elemento que podemos incluir en este proceso. Y enseñar actividades relajantes como la relajación, tanto ejercicios de respiración o de meditación. Y ejercicios de atención plena o mindfulness. Tercer principio. Fomentando eficacia. Hay dos formas o categorizaciones en las que podemos analizar el concepto y proceso eficaz. Primeramente, se encuentra la eficacia personal, que puede ser conceptualizada de la siguiente manera. Es la creencia de que uno es capaz de ejercer control o dominio sobre el entorno. O de lograr con éxito los resultados deseados y superar los desafíos. Por su parte, la eficacia colectiva puede ser conceptualizada de la siguiente manera. Es la creencia de que un grupo, sea un salón de clases, escuela o comunidad, es capaz de alcanzar objetivos o superar desafíos a través de una acción coordinada. Es importante que reconozcamos que los desastres crean una sensación de pérdida de control e impotencia. Restaurar la eficacia promueve la sanación. La autoeficacia es una tarea importante del desarrollo. La perturbación, a base de eventos catastróficos o traumáticos, puede tener consecuencias negativas con el tiempo. Por lo cual, existen diversas estrategias que podemos utilizar para fomentar la eficacia. En primera instancia, la autorregulación y habilidades de afrontamiento. Estas son habilidades calmantes, habilidades o destrezas para la resolución de problemas, entre otros. Otro elemento vendría siendo la autonomía. Es importante que hagamos al participante, valga la redundancia, partícipe del proceso. En el aspecto de autonomía, se pueden asignar tareas apropiadas según la edad del participante para involucrarlo en el proceso de sanación. Y también se puede comunicar confianza y seguridad en las habilidades y fortalezas del niño. En otras palabras, validarlo. Otro punto particular para fomentar eficacia es el altruismo. Es presentar oportunidades para que los estudiantes, los niños, ayuden y apoyen a otros, fomentando el dominio y el desarrollo de aptitudes. Un cuarto elemento que podemos utilizar para fomentar este principio es alternativas y control. Ofrecer opciones y decisiones apropiadas para la edad, siempre y cuando reconozcamos que son opciones y decisiones a tomar, alcanzables y aptas según la edad y madurez del participante. Cuarto principio, fomentando conexión. Este principio tiene como objetivo combatir el impacto negativo de las alteraciones a nivel social, como podrían ser el cierre de las escuelas. Por lo cual, en vez de enfocarnos en esto, se deben promover oportunidades de coación y pertenencia. Existen fuertes consensos empíricos para los efectos positivos de la conexión sostenida con figuras cercanas y sobre el proceso de recibir apoyo de seres queridos y grupos sociales. Por lo cual, las diversas formas en las que podemos fomentar y promover la conectividad serían las siguientes. Fomentar el apoyo mutuo entre los niños. Fomentar actividades inclusivas. Y desarrollar o abrir espacios para tareas que incluyan un objetivo grupal en lugar de un objetivo individual. Quinto y último principio, infundiendo esperanza. Este principio tiene como objetivo combatir la sensación de desesperanza que a menudo sigue a las alteraciones en la vida diaria, las relaciones y los planes futuros. La sensación de desesperanza que a menudo sigue a los desastres puede ser combatida por los siguientes elementos o recomendaciones. Fomentar la seguridad, la calma, la eficacia y la conexión, las cuales contribuyen a infundir esperanza. Por lo cual, es importante que reconozcamos que los primeros cuatro principios indirectamente asisten a la formación y fomento del quinto principio. Otro elemento es la restauración de rutinas regulares, actividades agradables y otras evidencias de normalidad. Posterior a ese evento traumático o desastroso. Igual forma, es importante destacar los éxitos, el progreso y el crecimiento del niño participante. Además, preguntar a los niños sobre sus metas para el futuro. De esta manera, los enfocamos en el aquí y en el ahora, pero le damos un sentido de continuidad donde pueden proyectar un desarrollo futuro donde sus metas y sueños pueden ser alcanzables. Y en final instancia, ayudarles a los participantes a establecer planes para alcanzar esas metas u objetivos que se han planteado.